Bueno chicos, yo lo que les voy a presentar es una investigación que estuve realizando hace como ya dos años y tiene que ver con una genealogía, una aproximación geneológica al concepto de mujer artista latinoamericana. Entonces esto sale como de una, como en estos digamos ya primeros acercamientos como formados para intentar mirar como se había escrito como la historia del arte feminista. Yo me daba cuenta que había una cosa y era que en los primeros momentos, digamos en la década de los 70 cuando se empiezan a escribir esas primeras revisiones a la historia del arte, una muy pionera al respecto, es una que describe Ida Moklin y se llama ¿Por qué no hay grandes mujeres artistas? Es de comienzos de los 70 y como que con esta pregunta ella se pone así a hacer una revisión tremenda de la historia del arte y tratar de escarbar por allá nombres de mujeres artistas como desde la edad media por allá aparece algún primer nombre y como a tratar de reescribir eso pero siempre desde una visión completamente eurocéntrica. Ida Moklin es americana, gringa pues y entonces como que en su historia aparecen un montón de mujeres artistas europeas y estadounidenses y así más o menos se sigue como que se siguen haciéndose una tono de revisiones de arte feminista desde pues desde esa mirada completamente eurocéntrica. Pero empieza a aparecer como que en la primera década del 2000 empieza a aparecer como un montón de grandes exposiciones en los museos de Europa y Estados Unidos como que por fin les pareció que era interesante hacer como este tipo de revisiones ya a nivel como exposiciones importantes y en ese sentido empiezan a meter algunas artistas digamos de aquí muy entre comillas el tercer mundo pero siempre como con esta mirada de todas maneras como que la estructura de la exposición y los planteamientos sigue siendo eurocéntrico solamente que ahora aparecen tres nombres de artistas de América Latina, tres africanas, tres asiáticas y entonces por ejemplo había una paradigmática que se llamaba globo del feminismo. Entonces como que tenían esta mirada de como meter tres personas de la periferia ya hace que el feminismo sea global. Y como que de alguna manera eso era muy tremendo mirarlo digamos desde el arte siendo que la teoría feminista para la década de los pues para la primera década de los 2000 ya estaba a mi luz volando de eso y de hecho en la década de los 90 como que había habido no solamente un cuestionamiento no solo como a esa posibilidad de ser global sino al concepto mujer, o sea lo problemático de pensar que digamos de seguir remarcando que el problema está en que haya más representatividad o menos representatividad de mujeres siendo que el problema digamos que la teoría feminista se está planteando eso en cómo se produce la mujer, o sea después de digamos del trimón de Reboa y ese tipo de planteamientos por allá de la primera mitad del siglo XX que era esta idea de no se nace mujer sino que se llega a hacerlo, había pasado ya por Judith Borse en la década de los 90 que por eso planteaba como no solamente no se nace mujer sino que capaz que nunca se llegue a hacerlo o capaz que esto que plantea la performatividad hay que tener como una reiteración uno lo tiene que decir todos los días por todos los medios posibles como el mundo está habido en dos, solamente dos categorías posibles hombres y mujeres entonces era como muy fuerte ver, mientras que la teoría digamos filosófica, política, social vamos por un lado así muy tremendo en el arte la cosa es super esencialista, completamente eurocéntrica entonces le puso esta aspecto de sangre caliente como un título posible pensando en todas estas historias que a veces trabajamos en clase por ejemplo de todo el discurso de la limpieza de sangre como una categoría racial, colonial en todas las colonias españolas y esta visión de lo caliente de las mujeres que tiene que ver como con una cosa ahí erótica muy sexualizada que de alguna manera como que es la visión como de las chicas latinoamericanas que se ve desde Europa o desde Estados Unidos bueno, entonces espérense, lo que hice yo fue revisar digamos irme un poquito, ah bueno eso les quería contar, como esta idea de genealogía sale digamos que no es lo mismo que hacer historia lo que planteaba por ejemplo Linda no quería hacer historia tratar de mirar la realidad y a partir de eso reconstruir como una historia un poco el lugar de la historiografía más tradicional digamos es esta idea de que la historia se puede escribir de una manera más o menos objetiva como ir a mirar los datos, los hechos, mirar el archivo y escribir una historia la genealogía lo que plantea es digamos cómo definimos esa sociedad, cómo definimos esos sujetos que somos hoy en día o sea, si uno puede ser que nunca haya nacido, que no nací un fe y que siempre esté en proceso de construcción cómo es que nos lo creemos, cómo es que se solidifican esos conceptos y lo damos como por natural, pero así con todos los conceptos o sea, cómo definimos eso que hoy somos y qué cosas pasaron históricamente cuáles posiciones había encontradas, qué luchas había para que eso que hoy parece natural se haya construido porque ya sabemos que todas las categorías con las que funcionamos socialmente pues no están en la naturaleza y no fueron así por siempre jamás sino que emergen en un momento histórico y así con un momento seguramente pues van a montar entonces yo como que para revisar eso de cómo había pasado en la década de los 2000 esta visión de la mujer artista latinoamericana como muy exotizada lo que intenté fue revisar las primeras exposiciones globales, grandes en donde se hubiera aplicado ese término o sea, en quiénes fueron los primeros críticos de arte, en qué catálogos aparecieron en qué exposiciones, cómo circuló por primera vez ese término de mujer artista latinoamericana y entonces me encontré con esta, con una muy grande que hubo que se llamó así, Mujeres Artistas Latinoamericanas de 1915-1995 que la hicieron en el año 95 en Estados Unidos esa era solamente dedicada a una revisión de las mujeres artistas latinoamericanas y que fue una exposición gigante, pues imagínense el periodo tan grande que va a estar del 15 al 95, 80 años de arte latinoamericano y que además tuvo una difusión gigante porque circuló, la hicieron por primera vez en el Museo de Wisconsin, pero de ahí como que circuló por un montón de ciudades estadounidenses y luego entonces encontré que antes de esa exposición como tan macro había habido como un par de exposiciones en la primera década de los 80 que no eran así gigantes, no eran tan institucionales no tenían patrocinio, digamos, de grandes museos sino que habían sido como exposiciones hechas por las propias mujeres artistas que no utilizaban la categoría latinoamericana sino que utilizaban otras categorías diferentes porque eran artistas que estaban trabajando dentro de los movimientos feministas en Estados Unidos que estaban cuestionando la categoría de blancura o sea, no era el hecho de, digamos, de haber nacido necesariamente en un lugar digamos de la supuesta periferia, sino el hecho de no ser blancas entonces una se llamó Dialécticas del Edicamiento que es la curaduría de esa exposición también la hizo una artista que era Ana Mendieta y antes había habido otra que se llamaba Mujeres de las Américas Perspectivas Emergentes en 1982 entonces lo que vamos a hacer es como un recorrido por esas tres exposiciones para ver, digamos, como algo, digamos, en las dos primeras no se usa el término mujer artista latinoamericana pero las artistas que exponen son más o menos las mismas que exponen en la macro exposición como algo que empieza, digamos, a emerger en un lugar, digamos, de la subcultura de la lucha, del activismo social se convierte en diez años en una categoría completamente museificada institucional y con unas injerencias políticas completamente diferentes eso es un poco como el recorrido que les planteo a ver, lo otro que les quería contar era esto como que yo lo que hago es a la luz o sea, utilizar la teoría feminista no en las artes, sino en la teoría para como que ilumine esta historia del arte o sea, lo que les decía porque yo pensaba era como por aquí van volando las teóricas y como que ellas pueden dar herramientas para analizar como es que aquí en el campo del arte eso viene como con unos treinta o cuarenta años, digamos, de desfaz entonces yo me basé en una teórica muy, muy importante que a mí me gusta mucho que se llama Teresa de Lauretis que ella es una es una teórica feminista quizá más la que acuña el término de teoría queer por ahí algunos, con algunos lo hemos tratado en clase que lo queer, digamos, intentaba trabaja dentro de las líneas de género pero trataba de romper con esa cosa esencialista o sea, queer como del inglés que es marica pero no es exactamente marica es intraducible por eso se maneja el término eso en inglés porque en realidad también es como raro es como periférico es como algo que no termina como de encajar completamente en las categorías que tenemos y que de alguna manera más nos quiere encajar tampoco que lo que intentes como desestabilizar desde ahí bueno, desde esa teoría queer es de donde empiezan a surgir estos cuestionamientos que es ser mujer pero además lo interesante de Teresa de Lauretis es que normalmente la teoría queer como se cuenta es que viene como solamente los movimientos de lucha homosexual pero también en Teresa de Lauretis es muy claro también viene de los cuestionamientos raciales o sea, es como esa conjugación de las dos cosas y ella digamos fue profesora aquí hablando con la cosa de la pedagogía y de como esos lugares también académicos pueden producir un montón de desestabilizamientos porque de alguna manera el contacto con las otras personas que están ahí hace que cada quien un poco munte sus propias categorías de análisis ella fue profesora mucho tiempo en la Universidad de Santa Cruz en un lugar que se llamaba como Historia de las Ideas y en ese lugar pasó una cosa muy rara y es que coincidieron en un momento como profesoras un montón de teóricas feministas súper tremendas entonces estaba ella, estaba también ahí enseñando Ángela Davis que es una feminista negra por ahí pasó a Gloria Saltúa que es una feminista chicana y como que ese debate entre todas ella es cada una de un lugar muy distinto y de una visada, ese como ser mujer tan, de un lugar tan diferente como que la hizo a ella escribir un libro que es tremendo que se llama Diferencias y diferencias y entonces ella lo que planteaba en ese libro era esto como el feminismo hasta ahora desde el comienzo de los 90 se ha articulado en torno a la categoría de diferencia sexual o sea, hasta ahí se entendía el feminismo como una teoría que producen las mujeres para reivindicar reivindicar un grupo poblacional que ha sido como históricamente oprimido pero lo que recoge este libro es una cantidad de debates que ha reído en el feminismo en la década de los 80 en donde muchas mujeres habían cuestionado esa categoría habían cuestionado el feminismo por considerarlo que era como blanco, heterosexual y de clase media es así como una recaída de esas críticas entonces como las feministas de los 70 como les digo Linda Nocklin en la historia del arte pensaba como que el problema es solamente como el hecho de ser mujer y da igual si es una mujer mucho ser mujer abarca todo y eso es igual si uno es una chica blanca de clase alta en Europa o si uno es una chica de clase popular en el Choco entonces como que habían empezado a cuestionar eso como bueno, que es exactamente lo que reivindica el feminismo por ejemplo, cual es el lío es la visión más clásica la que todo el mundo tiene en la cabeza cuando se dice esa palabra que la gente piensa como si, que las mujeres están en la casa que no podían trabajar y ese tipo de cosas pero por ejemplo los feministas negros dicen como que no podían trabajar nosotros pasamos de ser esclavas a ser, por ejemplo, en pedazos domésticos y siempre hemos trabajado porque no tenemos marido que nunca hemos pasado por ese lugar de la mujer pasiva en la casa como un marido que le traía la comida entonces decían como esas reivindicaciones de la mujer tiene que salir a trabajar es la reivindicación de un solo grupo poblacional como que hacen esa cantidad de cuestionamientos esta que les digo, Gloria Enzaldó que es una chicana tremenda ella lo que cuestiona es sus categorías de que es ser una chicana o sea, que es este lugar tan extraño los chicanos no son mexicanos que fueron a Estados Unidos sino son indígenas que viven en ese territorio ancestral y lo que se ha movido es la frontera o sea, ellos se han quedado quietos pero fueron primeros invadidos por los españoles entonces ese pedazo se volvió México entonces fueron colonizados por México pero después las fronteras de Estados Unidos bajan los Estados Unidos invaden a eso que era México y entonces ellos ahora habitan en el territorio que es de Estados Unidos pero no son mexicanos no son indígenas no son norteamericanos son chicanos una cosa completamente híbrida y entonces ella desde ahí empieza a cuestionar además ella también como una mujer chicana, lesbiana empieza a cuestionar el asunto digamos de lo católico está en posición digamos de una categoría de género desde ahí pero también la cosa racista con el problema con Estados Unidos y bueno a partir de eso se da cuenta dice Teresa de la Oretz en esa diferencia es que el problema del feminista no es la diferencia sexual solamente o sea, el problema no es ser hombre o ser mujer sino que dentro de ese ser hombre o ser mujer hay 800 diferencias más de raza, de género, de geopolíticas y demás y entonces ella ahí en ese libro se pregunta cuál es el sujeto del feminismo dice como tradicionalmente hemos entendido que las mujeres son el sujeto del feminismo pero a partir de todas estas disputas ya no podemos tener tan claro cuál es el sujeto del feminismo y ella dice el sujeto está por inventarse ese sujeto es un sujeto por crear es un sujeto que vaya un poco más allá de las dicotomías de género entonces lo que ella plantea es que el género no es algo que digamos la visión tradicional como en Simón de Beguarro y hasta poco era que el género era como la inscripción de la cultura sobre lo natural que sería el sexo o sea, hay algo natural que está ahí, que está dado y que se llama el sexo eso es diferente y luego como cada cultura interpreta y lo que pasa con ese sexo eso es el género o sea, que uno lo represente como más delicado más callado más, no sé, más suave la cantidad de cosas más maternal y demás eso sería el género pero ella dice como no, el género lo que es es una tecnología el género no existe de por sí tampoco sino que es una tecnología que se produce todo el tiempo nos está lo que les decía ahorita reembarcando que es eso de ser mujer y se está construyendo todos los días de la vida no es de una vez y para siempre sino es una construcción constante que nunca termina de ahí esa idea de que capaz que nunca debemos hacer tiene que estar reiterada reiterada y entonces se le dice esas tecnologías del género bueno, pues hay unas que son evidentes como, no sé la publicidad por ejemplo que esa es así como que sacan los grandes estereotipos bueno, aquí sí que tenemos un montón de ejemplos la de todas las chicas que promocionan no sé, los detergentes y esa cantidad de cosas son mujeres la comida los perfumes la mujer bella y demás o sea, ahí es una cosa evidente pero ella lo que plantea es como, cuidado que no solamente esos lugares obvios son los que andan rectificando el género sino a veces la misma teoría crítica ella dice a veces incluso el propio feminismo puede ser una tecnología de género en tanto que piensa que mujer es algo ya definitivo esencial y de alguna manera dado por la naturaleza entonces dice ahí también se está reinscribiendo el género en ese sentido el feminismo puede ser una tecnología de género y dice claro, también la imagen también el arte puede ser una tecnología de género ahí había una cantidad de estas teóricas muy tremendas que habían hecho los análisis del cine por ejemplo para ver cómo se reinscribe el género a partir de eso entonces como que yo agarro esa categoría de tecnologías del género para mirar cómo se reinscribe ese lugar genérico a partir no tanto de las obras de arte o sea lo que hago no es una revisión de la digamos de la obra en sí sino del discurso en el que se inscribe esa obra el discurso institucional en donde con el que se narra esa obra bueno entonces les voy a leer un pedacito del texto dice la primera vez que encontré el término mujer artista latinoamericana ya consolidado es en el contexto de una exposición justamente llamada la mujer artista latinoamericana en el museo de arte de Milwaukee en 1992 y eso también es importante es el 92 acuérdense que es el que están celebrando el quinto centenario del descubrimiento la exposición se generó por dos años en varias ciudades de Estados Unidos y se exhibió en el museo de arte de Phoenix en el de Denver en el museo de arte de las Américas en el museo nacional de la mujer y en el centro de Bellas Artes de Miami y fue reseñada como una de las primeras si no la primera gran exposición que documenta el trabajo de mujeres artistas y su contribución al desarrollo del arte latinoamericano del siglo XX la exposición de Bill Buckley Art Museum fue patrocinada por la Philip Morris y su curadora Geraldine Biller aparece presentada por el director del museo en el siguiente parro abro comillas dice Biller tenía la experiencia ideal para dirigir este proyecto basada en sus años de vivir en América Latina durante la carrera de servicio diplomático de su esposo su fluidez en español y su educación en historia larga entonces digamos esta definición va a ser clave porque como que este lugar de la curaduría ya está muy asentado en Estados Unidos en ese momento y a ella la estoy como curadora no porque tenga digamos una gran trayectoria haciendo curaduría o haciendo teoría del arte o haciendo teoría feminista sino que porque su esposo pues era un diplomático que venía pues que era un embajador de Estados Unidos en varios países de América Latina y pues la chica era pues hablaba español o sea eso por dicho cualquier cualquier apa hispano parlante sería el ideal para y bueno había cursado historia de la arte no había ejercido historia de la arte entonces como que ha sacado un matiz muy fuerte del lugar desde donde se está denunciando el museo de la exposición bueno la exposición incluía varias artistas reconocidas con una producción artística muy variada entre sí que difícilmente encontraría un hogar en una curaduría que la reuniera a no ser porque los propios artistas fueran representados por su lugar de origen y por su pertenencia a un sexo entonces esta es la otra cosa como digamos por ejemplo ahorita como contaba el que ellos lo que hacen es como ver videos que trabajan deportes normalmente así se trabajan las combinaciones en la curaduría de los objetos como miremos la obra como lo que ustedes hacían la vez el semestre pasado estudiaron la historia del arte como que la cosa es mirar la obra y una ir eso temáticamente pero ella lo que miraba era pues que la que la artista pertenezca como a un grupo poblacional y entonces eso hacía pues que la exposición tuviera obras completamente visibles que no tenían nada que ver entre ellos si uno va y mira las obras uno dice no esto porque es una curaduría y era por eso porque ella los unía a partir como del lugar identitario del artista bueno Frida Kahlo evidentemente se convirtió en el ínculo de lo que era mujer artista latinoamericana de hecho en la exposición en lo que les digo de Linda Nothlin en ese trabajo ya se incluyó a Frida Kahlo les digo que todas eran europeas y estadounidenses mentira Frida Kahlo estuvo desde ahí al comienzo y entonces como en ese sentido era el ícono maltrato como wow una artista detallada también puede producir cosas pero se incluía una por ejemplo ella que es colombiana Gloria de Amaral que pues que trabaja en un sentido muy diferente el Badamá a la Mendieta que ella estuvo en todas las exposiciones a la Mendieta por ejemplo ahora vamos a ver ella sí que viene de una militancia feminista tremenda o sea ella es parte del movimiento feminista en Estados Unidos y es una de las que empieza a cuestionar este lugar de la mujer blanca ella como como artista cubana bueno Cecilia por como una o sea trabajos de este tipo que no realmente como que leer hacerle una lectura de género ahí es bastante forzado es bastante complicado uno tratar de hilar esto de cualquier cosa que una mujer haga pues entonces ya tiene una categoría de género porque pues artista es una artista pero además entonces como que Biler inscribe eso no solamente en el hecho de que son mujeres sino como el asunto con América Latina que ya saben que extensa la relación América Latina Estados Unidos y para este momento pues hay unas tensiones muy grandes entonces para Biler y el presente interés en las instituciones estadounidenses por el arte latinoamericano responde a que abro comillas ha habido una disminución en el terrorismo y opresión política caracterizada a ciertos países latinoamericanos durante los años de 1970 y comienzos de 1980 y a que Latinoamérica se está moviendo hacia una posición central con su creciente importancia en la comunidad mundial la firma del pacto de libre comercio norteamericano y el reciente encuentro hemisférico en Miami al presentar un clima político menos tenso como razón para que Estados Unidos se interese en el arte latinoamericano la curadora se une a una especie de celebración con la que Estados Unidos promovía el arte latinoamericano durante las décadas de los 80 y 90 este renovado interés por el arte latinoamericano dio a producir un fenómeno llamado el boom latino entonces esto que les digo o sea digamos en ese momento hacia la década de los 80 cuando empieza a haber en algunos países de América Latina transición democrática desde las dictaduras pero algunos países todavía siguen en dictadura Estados Unidos se pone a hacer curadurías gigantes de arte latinoamericano siempre hechos desde allá con esa mirada como ellos observando y el arte de acá como siendo el observador el observado y eso se llama el boom latino y además había tenido digamos muchos artistas latinoamericanos residentes en Estados Unidos habían cuestionado de una manera muy tremenda de ser un latino y habían dicho como gracias no nos vengan a hacer una curaduría entonces estos son por ejemplo Luis Camil Gerardo Mosquera Maricarmen Ramírez Nelly Beatriz Carlos empiezan a hacer una crítica hacia esa exotización producida en el llamado un latino porque lo que sienten es que de alguna manera como se narra es siempre en términos de bueno eso es una América Latina que es todo exótico y bueno ahorita con lo de la muerte de García Márquez digamos todo lo que se narró alrededor de que Colombia es macondo de que aquí todo es realismo mágico a la propia a la propia Fría Calo por ejemplo que André Betón desde Francia le escribía como bueno es que ella es surrealista porque es surrealista natural pues porque vive en un país mágico México es un país onírico ¿no? mientras que Europa es el lugar de la razón ellos tienen como viven ahí en ese inconsciente como medio entonces como que ya estos habían hecho una crítica muy grande a como bueno esta narrativa de nosotros los exóticos las retomitas bananeras soñadoras y felices en medio de nuestras crisis políticas como que pues no gracias y entonces en este sentido Guillermo Gómez Peña que siempre trabaja con una dosis así de ironía muy grande había escrito en un texto que compiló Gerardo Mosquera recogiendo como esas percepciones de muchos artistas latinoamericanos residentes en Estados Unidos este lo hizo de manera como de texto que es exactamente el boom latino una especie de cortina de humo para esconder la realidad un acto de prestidigitación para distraernos de la política la luz verde para que nos convirtamos en ricos y famosos una oportunidad para infiltrarnos y hablar desde adentro una versión contemporánea de la política del buen vecino hacia Latinoamérica el resultado lógico de los movimientos chicanos y neoyorricanos el capricho de la madison algo bueno aquí había salido una cantidad de textos que venían tratando como de deconstruir esa visión de América Latina la teórica colombiana María Carmen Ramírez otra de las críticas fordaces del boom latino hace un rastreo de oleadas de interés de Estados Unidos hacia el ángel latinoamericano uno entre 1940 y 1945 otra entre 59 y 70 y una tercera la que nos ocupa en este texto a partir de la segunda mitad de la década de los 80 hasta la segunda mitad de los 90 Ramírez al igual que Villa atribuye el renovado interés de las instituciones estadounidenses hacia el arte latinoamericano al restablecimiento de la democracia en algunos países suramericanos sin embargo su análisis se centrará en indagar a qué interés sirve el arte latinoamericano en los 80 y 90 sitúa las nuevas políticas neoliberales establecidas en América Latina como un factor determinante en la consolidación de este tercer boom y afirma que abro comillas la noción de identidad mexicana y latinoamericana enunciada en estas exhibiciones ilustra la lógica de adaptación a las demandas del nuevo orden económico la exposición en mujeres artistas latinoamericanas aparece poco después de estas primeras críticas a este fenómeno curatorial e insiste en mantener el criterio exotizante latinoamericano esta vez sumando el término mujer como una identidad esencial a esta perspectiva curatorial la exposición de las mujeres latinoamericanas vino a llenar el hueco que faltaba ya dentro del boom aquí lo que pasa es que digamos en todas estas exposiciones que habían criticado lo que les digo Guillermo Gómez Peña Mosquera y demás pues trabajaban el arte latinoamericano pero como en todas las exposiciones normalmente donde no se pongan esa gafa de vamos a ver el género pues siempre son hombres entonces como que esta exposición era la puntada final para cerrar con el boom habían hecho un montón de exposición de hombres artistas latinoamericanos y entonces con esta cerraron el boom diciendo bueno ahora también las mujeres y aquí hay un un textico les voy a leer un parrofo de texto curatorial de Gerardine Willem en donde en donde se pueden ver como estas categorías de feminidad y de domesticidad insertadas en el discurso de las mujeres artísticas porque ella lo lee de alguna manera entonces se pregunta así expresen las artistas que esta exposición esta constante en una forma diferente de los hombres podrán los poderosos autorretratos definidos a Carlos o Marimátalo o Mil haber sido creados por un hombre revelan los íntimos retratos y escenas interiores pintadas por María Izquierdo Olga Costa Elena Climent o las definiciones del cuerpo femenino tan delicadamente construidas por Rocío Maldonado o Ana Mendieta el género del artista habría elegido un hombre representar una casa para definir su espacio como el Badamasta es el de ella una cocina aromática de la abuela Murgel de Leonora Carrington si la perspectiva de las mujeres es diferente a la de sus compañeros hombres mejor razón para definir junto el arte de las mujeres haciéndolo así se enfatiza la naturaleza única de la expresión femenina y su importancia en la historia del arte en este caso la historia del arte latinoamericano entonces es este asunto no como lo que les digo empieza que una parte construyendo todas las categorías genéricas ella sigue después como que intenta hilar todas las obras a partir de que son delicadas de que son maternales de que tienen ese componente digamos que además nunca pone en términos de denuncia como por ejemplo que difícilmente la obra de Ana Mendieta puede ser leída desde un lugar tan tranquilo que digamos Ana Mendieta si bien trabaja desde claramente ella sí que trabaja desde este cuestionamiento a qué es lo que le ocurre a las mujeres justamente lo que hace es cuestionarse ahorita no sé si se acuerdan en la Francia y la guerra por ejemplo habló en la charla de la mañana de esta obra de Ana Mendieta donde ella aparece denunciando como las violaciones esta la hace cuando ella es muy jovencita y está estudiando en la universidad todavía y en ese momento como que había habido unas olas de violaciones tremendas en los campos universitarios entonces lo que decía como las directivas de la universidad era como bueno chicas no salgan después de las 8 en el campo había residencias para hombres y para mujeres entonces les decían claro las chicas se tienen que retruir o salir después de las 8 porque está habiendo este problema de la violación en vez de intentar que no haya más violaciones en este lugar tan complicado que es como ya que hay violencia sexual entonces ustedes se retruyen y nosotros si pueden pues seguir tranquilos saliendo a la hora que quieran y Ana Mendieta lo que hace es una especie de performance donde básicamente invita a sus compañeros de clase como a su casa a una cena y no cuenta que es un performance y cuando la gente como que entra la encuentran a ella así como desangrándose como no se le ve la cara solamente se ve sus genitales sangrantes entonces es una obra muy tremenda y digamos que claramente está hablando desde desde el lugar del feminismo pero no para decir como ay como soy de delicada yo como como dibujo suave porque soy una chica sino escucha como nos toca cosas complicadas por el hecho de ser concebidas como mujeres y así como la obra de hecho esta cantidad de de obras de las siluetas digamos también han sido leídos en muchos sentidos como ese lugar de cuestionar no solamente como el hecho de ser mujer sino de ser mujer latinoamericana de venir de Cuba y de esa relación que siempre hay entre mujer y naturaleza o y peor aún mujer latinoamericana como lo mismo que les decía ahorita cuando pensamos en América Latina unírica y Europa racional pues de alguna manera esa misma anticotomía funciona así como vale el hombre racional el hombre piensa la mujer es lo natural es la la madre tierra como que de alguna manera ella pues quema esas imágenes y hace un montón de cuestionamientos se entierra en la tierra o sea es esa imagen dulce de la naturaleza pero también violenta de de ese tipo de representaciones bueno lo que quiero ahorita es mostrarles un poquito un par de sobre todo esta exposición que es anterior que les digo es de 1980 y que es organizada por un grupo de mujeres artistas feministas desde un lugar completamente distinto ay no mentiras pero es por eso que les quería primero leer un pedacito de lo que propone Camisa respecto del boom latinoamericano un pedacito Gracias. Gracias. Se había organizado con un montón de artistas para mirar de como de donde venía este interés repentino de las instituciones estadounidenses por el arte latinoamericano y se da cuenta que buena parte de ellas tienen como patrocinio, están organizadas por una cosa que se llama por el Rockefeller Center y el Rockefeller Center había como que sacado una patica, la patica cultural que se llamaba el CIR Center for Interamerican Relations que era como intentar como pacificar un poco esas relaciones Estados Unidos-América Latina a través de la cultura que son discursos que siempre aparecen como a través del arte vamos a lograr como la reconciliación y la paz y esa cantidad de cosas pero en la vez se habían puesto a indagar pues que justamente el Rockefeller Center había tenido una injerencia tremenda en las dictaduras del CONSUR entonces planteaban como, bueno como es posible que por un lado exhiban y promocionen y digan que van a encontrar la reconciliación a partir de eso que nos entendamos porque vamos a ver el arte, pero por el otro lado manejan las cúpulas militares, por ejemplo la dictadura de Brasil fue tremenda la injerencia del Centro Rockefeller, entonces decían como que es de este tipo de incoherencia y habían hecho una petición gigante en donde firmaron como 70 artistas latinoamericanos que vivían en Estados Unidos diciendo, pues haciendo un boicot contra ese CIA y de hecho habían producido obras alrededor de eso, habían tenido como un trabajo muy muy grande pues de crítica al respecto y entonces de alguna manera como que ejecución de obras artísticas también apaciguó, se intenta apaciguar un poco como si ya hay una cantidad de gente como activándose desde muchos lugares políticos, pues como que esta parece mucho más dócil y parece mucho más tranquila bueno y la otra cosa también interesante es que Geraldine Diller sigue dándole la vuelta a la cosa de género en su texto, pero ella realmente no maneja ninguna teoría fuerte entonces se utiliza género, por ejemplo a veces se utiliza género como sinónimo de mujer, como si pues los hombres no tienen género y de hecho eso es un lugar común bastante frecuente, o raza entonces es negro, porque los blancos no tienen raza o sea esas categorías siempre son relacionales, no hay negro sin blanco, no hay hombres sin mujer, no hay homosexual sin heterosexual siempre se tiene que estar contraponiendo las unas a las otras y la otra cosa está así que pone como por ejemplo este, como un criterio curatorial, pone la presencia o ausencia de la temática de género dice, pero como es un criterio, tanto si sí como si no, por dicho lo que es, la cosa es que no hay criterio curatorial y ya bueno, lo que pasa es que es muy evidente, como en su texto es muy fácil encontrar como esa cantidad de lugares extraños bueno, pero entonces ahora sí les quería mostrar esto, que es la exposición pero ese texto sí se los va a leer porque es muy lindo la exposición que cura Ana Mendieta en 1980 y que viene de esa tradición que les digo como de las disputas entre las diferentes sujetas de feminismo en la década de los 70, un colectivo de mujeres artistas habían fundado una galería autogestionada que se llamaba Air, Artists in Residence y la idea era como que de alguna manera entre ellas se rotaran tanto los lugares de curaduría como exposiciones monográficas de artistas, o sea era una cosa, un grupo de parche ahí que se armó tratando de decir como bueno, nosotros no tenemos como espacios de exhibición y demás, vamos a organizarnos y vamos a hacer nuestra propia galería y como se van rotando esos lugares porque saben que hay disputas entre ellas y deciden como bueno, no la vamos a solucionar así tan fácil pero que cada quien organice una muestra en donde ponga de manifiesto su postura con respecto al feminismo entonces cuando le dan el turno a la Mendieta para curar, ella propone esta que se llama dialécticas del aislamiento en donde de alguna manera lo que propone es esto que les digo que recoge Teresa le dice este lugar bueno, que lugar tenemos entonces las mujeres no blancas dentro del movimiento feminino y en el texto curatorial escribe esto existimos, cuestionar nuestras culturas es cuestionar nuestra propia existencia, nuestra realidad humana confrontar este hecho significa tomar conciencia de nosotras mismas esto se convierte en una búsqueda, un cuestionamiento de quienes somos y de lo que podemos llegar a ser durante los 60 las mujeres de los Estados Unidos se politizan y se unieron en el movimiento feminista con el propósito de determinar la dominación y la explotación de la cultura masculina blanca pero se olvidaron de nosotras el feminismo americano, tal y como se presenta, es básicamente un movimiento de clase media blanca como mujeres no blancas, nuestras luchas están en dos frentes esta exposición no señala tanto hacia la injusticia o la incapacidad de una sociedad que no ha sabido darnos cabida sino que indica sobre todo una voluntad personal de continuar siendo otra entonces digamos que ya a partir de esa curadoría lo que hace es trabajar con y esta categoría que es una categoría medio rara pero que la utilizaron un montón en el feminismo de los 80 en Estados Unidos que es mujeres de un tercer punto o mujeres de color y eso abarcaba lo que les digo es una categoría de todo lo que no fuera blanco pero de alguna manera van a ver desde otro texto ellas lo utilizan como una identidad estratégica no es que se estén creyendo el hecho digamos de que ni que mujer ni que tercer mundo sean unas categorías dadas por la naturaleza sino que de alguna manera así han sido definidas culturalmente y entonces se apropian de esos conceptos para cuestionar como esa cultura que las ha concebido de esa manera y entonces en esta exposición Ana Mendierta invita pues una cantidad de artistas muy interesantes que además en su obra generalmente están hablando desde ese lugar muy cuestionador de las categorías tanto de rara como de sexo esta por ejemplo es una artista interesantísima que se llama Jabardina Pinde que además buena parte de su trayectoria anterior había sido en el arte abstracto ella era una pintora abstracta pero como que a partir de ese ambiente todo cuestionador y demás y de su propia experiencia porque ella como que tiene unos puestos ahí muy importantes entre trabajar en el Museo del Arte Moderno de Nueva York y hace unas cosas tremendas pero siempre se da cuenta que no importa lo que ella haga siempre la van a leer como una mujer negra entonces hace este video que se llama Libre Blanca y de 21 en donde aparece es un diálogo entre esta mujer negra y esta mujer blanca esta mujer negra va contando como las experiencias que ella ha tenido con el racismo entonces va diciendo como bueno, cuenta unas cosas así como en el jardín de infantes me pasó tal cosa la profesora me sentó por allá en una silla aparte y así como que va haciendo un recuento como desde la niñez hasta la adultez de toda la cantidad de cosas espantosas que le ha tocado vivir por ser negra y por ser mujer y además hace una especie de recopilación de historia de vida también de su madre entonces bailando como su propia infancia con la infancia de la madre y va haciendo ese recuento y esta mujer blanca le va cuestionando ese relato entonces ese diálogo ella cuenta y la blanca le va diciendo como no, pero es que usted es como paranoica usted es que mejor dicho pero si la segregación racial en Estados Unidos ya se acabó hace rato no, pero es que si uno quiere estar leyendo el racismo por todos lados pues ahí es que lo va a encontrar pero si Estados Unidos es el país de la libertad y no se que le va cuestionando todo el tiempo entre el discurso y la otra sigue diciendo como que yo no me lo inventé que esto me pasó y lo interesante también es que la mujer blanca es ella misma con una media velada que al final se quita porque se quita es una peluca mona una media velada blanca y es un diálogo de ella con ella misma entonces es interesante además porque muestra como el lugar digamos mejor dicho la cosa de la dominación también viene desde adentro si uno tiene tanto la voz de esas poses cosas encontradas que a uno le suenan en la cabeza que no es una visión unitaria del sujeto por allá sino que pues esos discursos que uno todo el tiempo ha oído de alguna manera los internaliza y se terminan convirtiendo en uno mismo bueno esto ya es de otra exposición pero les quería contar un poquito esto para o sea esta exposición es muy pionera porque es 1980 que es el mismo año en donde ahí digamos realmente como que estos cuestionamientos desde el arte están completamente simultáneos con los cuestionamientos desde la teoría feminista y la teoría política más de vanguardia de su momento en el mismo año en 1981 o sea un año después de esta exposición aparece este libro de la que les digo Angela Davis que es un libro tremendo que se llama mujer clase raza género en donde dice como exactamente eso el asunto no es ser mujer sino eso es ser mujer atravesada por una clase atravesada por una raza y entonces lo que hace es una recopilación tremenda de la historia de vida de las mujeres de las mujeres negras en Estados Unidos y cuenta por ejemplo como el lugar de la maternidad tampoco lo tuvieron o sea es el lugar de una mujer concebida como una cosa como alguien que está ahí para cuidar a su niño o sea como que el feminismo blanco digamos de repente repitica como bueno no puede escoger o no en el caso de las negras es al revés o sea no puede escoger porque las esclavas les quitaban a su hijo o sea no era que por ser eh mujeres iban a tener un poquito de licencia para criar sino que vendían al chino a otra plantación y y había una separación radical cosas de ese estilo también así como no es que por ser mujer pusieran a las esclavas a hacer un trabajo más suave porque son delicadas sino que antes al contrario les tocaba como una doble explotación porque la explotación por el lado del trabajo igual que un esclavonero pero además la explotación sexual digamos en las violaciones cada vez que les ocurría a sus dueños y demás entonces desde ahí como que se construyen y también dos años después de la exposición aparece este libro que les digo de Gloria que se llama la frontera es un libro es muy chavre lo pueden encontrar está en pdf y es maravilloso porque está escrito en spanish o sea el borde del que ella habla es un borde de género de raza de lenguaje de todo y entonces ella escribe también es un borde entre la academia y luego la academia es un libro que es un libro de teoría pero también es un libro de poesía entonces como que ella se situó y dice como la frontera me atravesó pues yo habito las fronteras y entonces no me voy a ni soy académica ni soy poeta ni soy mujer ni soy no mujer ni soy heterosexual ni soy lesbiana ni soy blanca ni soy negra ni soy india sino todo lo soy todo eso y todo lo contrario es como habitarse también la contradicción y la prisura bueno y es como o sea es justo ese momento en donde toda la ruptura de raza aparece y aparece también dentro del movimiento femenino la otra cosa que les quería leer hace un poquito es sobre una revista que tiene un texto muy parecido al que les deía ahorita de la Mendieta y que además el funcionamiento de la revista era parecido al funcionamiento de la galería entonces otra de las cosas que hicieron las mujeres dentro del movimiento feminista en las artes en Estados Unidos fue fundar revistas porque dicen eso ¿vale? si nos toca fundar nuestra o sea si nadie nos hace crítica de arte pues la hacemos nosotros si nadie nos exige pues hacemos nuestras galerías entonces ahí en esa revista funcionaron de la misma manera en donde se rotaban las voces y hay una una revista muy importante que también la encuentran toda esta digitalizada y uno la puede explicar todos los números en PDF que se llama Géresis que es como un juego de palabras entre here en inglés pero también here de ella entonces en esa Géresis hay unos números buenísimos hay como número de mujeres lesbianas de mujeres del tercer mundo otros más generales mujeres en las artes y también sacaron este número que les digo con este concepto extraño que eran mujeres de color y escriben una editorial colectiva pues todas las que hicieron ese número de la revista y dice así describir quiénes somos es emocionante somos pintoras poetas educadoras artistas multimedia estudiantes constructoras de barco escultoras dramaturgas artesanas esposas jamás y lesbianas al principio éramos asiáticoamericanas negras jamaiquinas ecuatorianas indias de Nueva Delhi y chicanas somos todo eso y es extremadamente difícil de definir la frase tercer mundo tiene sus raíces en las políticas económicas de la ONU después de la segunda guerra mundial pero hoy en día es un enfemismo lo usamos sabiendo que lo que el término realmente implica es gente de color no blancos y sobre todo otros las mujeres del tercer mundo son el otro de la mayoría y la clase que están en poder tenemos preocupaciones otras que las de las feministas blancas y las de los artistas blancos y la de los hombres entonces esas dos cosas que aparecen en los dos lados de las costas de Estados Unidos una en Nueva York y otra en Los Ángeles son super parecidos en los planteamientos y aquí es tremendo porque ya es lo que les digo utilizan el término sabiendo que es o sea, sabiendo que es una construcción que dicen como si somos los del tercer mundo porque de repente se les ocurrió ese término para nos dar a todos los no blancos de todas las cosas que nos terminan como de encajar dentro de la cultura en el mundo bueno, y luego les queríamos mostrar esta que está en la mitad de las dos exposiciones que fue justamente organizada en la CIA en lugar que les digo que había criticado Camilo que es de los Interamerican Relations y lo llaman así Women of the Americas Emerging Perspectives entonces lo que hacen es como ellos lo que tienen es esta misión como de apaciguar las relaciones de Estados Unidos a América Latina ponen Human of the Americas entonces de alguna manera no solamente son latinoamericanas sino que ponen un par de artistas estadounidenses y un artista canadiense como para tener una abarcar como todo el continente y aquí ponen dos curadores diferentes porque la exposición va a ser simultáneamente en la CIA o sea, como en la sede que ellos tienen y en una galería entonces como que ponen una curadora desde la CIA y una curadora distinta desde la galería y ahí como que la dos un poco se tienen como visiones diferentes entonces se escriben dos textos pero son también como que un poco despolitizadores del movimiento feminista entonces les quería leer un pedacito por acá a ver se llama la primera curadora y dice así los asuntos rara vez generan consenso y a pesar de que los efectos del movimiento de mujeres se ha expandido indudablemente hay quienes cuestionan hasta que medida han influenciado la estética algunos piensan que los eventos de la década pasada han servido para elevar la retórica feminista y denigrar la calidad aislando a las mujeres que son artistas añadiendo una etiqueta a su trabajo que ella misma no siente la necesidad de compartir y habla del asunto tal cual de lo que va a pasar porque esto es anterior en la exposición de latinoamerican que es como lo que se agarra es el género en ese trabajo pero además dice como bueno si se agarra el género lo que se denigra es la calidad cosa que es complicada porque entonces como si se mira la calidad vamos a tener artistas hombres entonces las artistas mujeres pues son madres eso es como el problema pero bueno ella de alguna manera tiene en cuenta en su retórica nombra el movimiento de mujeres y dice como bueno a partir de ahí han surgido cosas para un lado para el otro pero han tenido diferencias la otra en cambio como que adjudica esa digamos ese nivel de visibilidad que han adquirido las mujeres para la década de los 90 al mercado entonces dice así el vertiginoso desarrollo tecnológico e industrial del siglo XX ha llevado a la independencia social y económica de las mujeres muchos campos de actividad se han vuelto asequibles para ellas especialmente las artes como resultado las mujeres artistas se han vuelto más provenientes de lo que han sido a lo largo de la civilización entonces si para ellas el desarrollo tecnológico el capitalismo ha hecho posible que las mujeres tengan un grado de visibilidad y en este sentido pues las artes como que hacen que ellas sienten que las artes de las mujeres son visibles y entonces aquí sí que les puedo encontrar un texto de camisas que viene aquí hablando de de la CIA dice así en este contexto la CIA fue fuertemente criticada por artistas latinoamericanos algunos de los cuales vivían en Nueva York Luis Camilco cuenta que en 1970 112 artistas de la diáspora latinoamericana firmaron colectivamente una carta apoyando un boicot en contra de esta institución protestaban porque la junta directiva incluía varios líderes de los Estados Unidos que nosotros catalogamos como cómplices de las políticas cuestionables implementadas en contra de América Latina los artistas proponían la renuncia o el retiro de los siguientes miembros Lincoln Gordon embajador de Brasil del 61 del 66 y promotor de la cúpula militar en el 64 Dan Rusk secretario de estado de Kennedy y Johnson quienes supervisaron la alianza para el progreso y la expulsión de Cuba de la OEA David Rockefeller presidente de Chase Bank y George Meany presidente de la AFL de 1955 al 79 que fue colaborador del gobierno estadounidense en todos sus esfuerzos para debilitar los sindicatos independientes de América Latina todos estos individuos son considerados aliados en las dictaduras de América Latina y en algunos casos incluso vistos como los creadores de las maniobras que llevaron al poder de la OEA de la OEA de la OEA que es de Canadá Ana Mercedes Hoyos que es de Colombia que al respecto de Ana Mercedes Hoyos hay un texto muy interesante que algunos de ustedes han leído por ahí que es este texto de Solastrid Giraldo en este libro que ella saca que se llama Cuerpos de Mujer Modelos para Armar y que hace una revisión digamos desde la perspectiva de género a la historia del arte de Colombia hay un capítulo muy chévere que se llama no me acuerdo como se llama pero va sobre como entran los razones ¿cómo se llama? se llama como como nosotros la OEA de 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 la OEA exacto eso es lo que plantea me parece es un capítulo que hace un análisis comparativo entre la obra de Ana Mercedes Hoyos y la obra de Liliana Kuhl entonces se llama así cuerpos tópicos y cuerpos utópicos tópicos pues quiere decir clichesudos entonces como que lo que plantea es que aunque las dos han trabajado todo el tiempo en su obra el cuerpo de la mujer negra que digamos que es un cuerpo que ha sido históricamente invisibilizado en la historia del arte colombiano lo hacen desde lugares de enunciación completamente distintos mientras que Ana Mercedes Hoyos es una chica blanca bogotana que va ahí tal cual lo que dice María Paula va ahí exotista a las mujeres negras de Cartagena Liliana Kuhl es una mujer negra que hace una deconstrucción de raza tremenda en su obra y en ese texto Solastriz Giraldo dice le hace una entrevista a Ana Mercedes Hoyos y hay una frase que es tremenda por lo elocuente y es que Ana Mercedes Hoyos dice como no me interesan como las mujeres me interesa como lo negro por lo formal como el pelo veo los elementos plásticos ahí le dice como un poco de la composición de pues del platón y del cuerpo negro lo mismo que Picasso veía como las máscaras africanas entonces es tremendo porque ella como que realmente no está o sea no ve personas sino que ve eh objetos plásticos de alguna manera y pues lo otro que es muy tremendo es que ella le quita las cabezas en la mayoría de sus obras son cuerpos ahí descabezados y pues que evidentemente como son una visión toda exotizante de Colombia es como el arte que un gringo esperaría ver de acá hay que ver el trópico el banano los reproductos bananeros y demás mientras que mientras que lo que hace Liliana el culo en estos cuerpos utópicos ella pues deconstruye este lugar de la mujer negra dentro de la cultura colombiana ella que es negra se usa de negro por ejemplo todo con la ironía de una manera tremenda ahorita pueden ver esta obra exhibida en estos días en la Gilberta Sateavendana que se llama Mambo Negrita y es una serie de fotos en donde ella está disfasada como de las típicas negras que ponen en las en los objetos de cocina como con flores con pepitas rojito con pepitas blancas y muñitos entonces salen como las primeras cuatro fotos así chicas negras con esos atuendos vestidos rojos de pepitas blancas las tres primeras sonrientes y bailando mambo y la cuarta es esa misma con un cuchillo así que lo ataca entonces es tremenda la comparación entre estos dos artistas bueno y por último les quería leer aquí mmm ah aquí está esto es ah de uff su profesión de Mancisa canadiense también que también tiene un trabajo de dinero pero aquí usted hace una obra abstracta Fanny Sanin que es de Colombia también y Ana Minguera que les digo que están todas las exposiciones en las institucionales en las no institucionales ella como que por todas en todas todas las exposiciones aparece su obra ah bueno y esta es Cecilia Vicuña que es una artista eh peruana que también estuvo como muy cierta dentro del movimiento que ministra en las artes bueno para terminar les quería leer este textico que es de comienzos del 2000 y que me parece que hace como un buen cierre como a a una artista mujer latinoamericana que responde de una manera muy fuerte como a las invitaciones de los museos europeos ella como que la invitan a una ella es Mariana Lindo es una no se define a sí misma como artista pero lo que hace pues de alguna manera son prácticas estéticas y es como la fundadora de un colectivo boliviano que se llama mujeres creando no es artista porque digamos ella desborda completamente el campo del arte y lo que hace es agarrar esas herramientas estéticas para hacer algunos planteamientos en algunos momentos pero así como agarra lo estético agarra digamos de cualquier disciplina que le funcione para hacer como sus eh peticiones y demás entonces allá le invitan al museo Reina Sofía que es el pues museo más importante de arte contemporáneo en España hoy en día y ella hace un performance en donde de alguna manera como que se toma todo el piso de un museo ya pide que le den un espacio gigante y lo consigue y empieza a hacer este performance ahí en donde lo que hace es como cuestionar por qué le están invitando a ella y aquí yo les hice una selección no es el texto completo si alguien quisiera leerlo completo me escribí y les mando el pdf pero es como una selección de algunas de las cosas que ella planteó ahí dice así desde aquí adentro de la galería y el museo solo puedo presentarme a ustedes como una impostora podría hacer el esfuerzo de permanecer pasivo ante sus sospechas y ejercer mi creatividad con sutileza para sobrevivir a estos días y luego seguir creando colectivamente y a bordones afuera no puedo intermediar para ustedes ni mi voz ni esas voces de mis hermanas muchas de nosotros poetas músicas artesanas cocineras campesinas canadoras hábiles persuasoras pero ninguno de nosotros artistas aquí adentro de la galería que es el espacio de la variedad y el florismo cultural soy un impostor carente de cultura porque no me reconozco las definiciones que obviaron y menospreciaron los arrebatos y sudores de la vida cotidiana definiciones de cultura patriarcal colonialista que objezaron mi mundo como el tercero y a mi como sudaca definiciones de cultura donde las mujeres por definición somos objetos o naturaleza ajena a la cultura como alistos soy un impostora carente de todo carente de firma carente de currículum carente sobre todo de las habilidades necesarias para intermediar bueno entonces como que ya o sea también es interesante aquí ven esto en los tres textos hacer todo este listado como de quienes somos y como de esa imposibilidad de definirse y entonces tener que reponer como un listado muy largo de sus cancillos para tratar de demostrar la complejidad y pues que de alguna manera María Galindo aquí lo que propone es o sea es un cierre completico a todo este debate que había habido este lugar de yo ni siquiera ni siquiera me sigo en el circuito del arte porque no me interesa ser artista no quiero poner un no quiero tener un currículum no quiero mandar a los documentos no quiero firmar mis obras y de hecho mujeres pues es mujeres creando no María Galindo y ella también pues sonaba como me invitan me invitan a mí porque necesitan en lugar de el artista pues para que pueda entrar dentro de una exposición y bueno chicos eso era lo que les quería contar no sé si tengan preguntas o algo que decir no es buenísima la pregunta porque digamos o sea lo que varios tablicos están planteando bueno primero es que las diferencias no es que la gente las diga sino que de alguna manera es el discurso o sea no es que yo diga yo soy mujer sino que mi cédula de ciudadanía lo dice y yo no puedo aquí en Colombia digamos uno tiene que ser hombre y ser mujer uno puede cambiar de sexo si quiere pero tiene que estar en alguno de los dos si quiere con muchos problemas pero estas definiciones no es que vengan desde el sujeto sino vienen desde el discurso y desde la cultura no es que si yo me salgo del país pues tengo un pasaporte que dice colombiano si llego a España pues me van a decir su dato no es que yo me lo diga sino que el otro es el que me lo dice a mí y de alguna manera eso es como que tiene unas connotaciones sobre la vida de las personas pero entonces el problema que sí es interesante es que surge a partir de bueno si somos no solamente o sea el asunto es que no soy solo mujer sino un montón de cosas mal de clase media de Bogotá de mamá profesora estudiante o sea hay una cantidad de otros lugares que me definen entonces en ese sentido pues hay a quienes absolutamente particular y los problemas que surgían digamos de todas estas posturas que en realidad son todo esto lo que hacen es como son antiidentitarias justo lo contrario o sea no intentan buscar una identidad sino tratar de desmarcar los lugares de la identidad tal cual si dice por ejemplo Dona Jarabe que es otra feminista dice como es que esas categorías han sido dolorosamente inscritas sobre la piel entonces bueno por un lado intentar jugar con otras categorías deshacernos de eso pero por el otro lado quedaba por ejemplo un problema y entonces como se articula la gente políticamente si la gente siempre es articulada políticamente en torno a eso por ejemplo en el paro agrario es esta idea todos somos campesinos o sea siempre la articulación política no no siempre pero generalmente responde a lugares identitarios entonces ahí es una cosa medio liosa pero digamos que hay por ejemplo posturas que son interesantes y es poderse articular articular a partir de afinidades así como venga usted y yo tenemos esta cosa en la que coincidimos tenemos este punto por el que queremos pelear o el que queremos discutir y nos podemos articular por afinidades entonces hay un libro muy chévere respecto a eso que se llama multitud que lo que hace es plantear a diferencia del pueblo la idea del pueblo es como una masa homogénea como somos el pueblo entonces somos porque no no somos iguales o sea cada uno viene de un lugar distinto pero eso no quiere decir que no podamos trabajar vinculados de alguna manera entonces esta idea de multitud como que respeta esa singularidad que ya no es identidad sino pues es que usted es Ginette solo es una historia de vida única y yo soy Moni que ahora no tengo otra pero podemos encontrar unos puntos que puede o no ser por ser mujeres latinoamericanas sino por ser eh no sé descendientes de campesinas en un momento puntual pero esas articulaciones se dan por momenticos y se pueden también como desbaratar como como el red de hecho es como muy inspirada en la teoría de la internet ¿Alguien más por ahí? Gracias a los organizadores de ustedes